¡Suscríbete! 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 ¿Entonces qué piensas? ¿Deberíamos ir a la iglesia? Eh... no lo sé jefe, eso parece peligroso. Hay mucha gente que aterriza ahí. ¿Qué hay aquí en la mierda de Rancó? ¿A campo abierto? ¡Seguramente moriríamos nada más aterrizar! Bien. Entraremos en la casa que está en medio de la nada. No lo sé, tendríamos suerte si encontramos algo allí. ¡Sal del puto avión yo! Sígueme hasta la Casa Roja de allí. Nadie nos verá. Seguro que estamos solos. ¡Corre! ¡Vuelan como un pájaro! Estaremos seguros aquí. Vamos a buscar. Espera un segundo. Creo que viene alguien. ¿Qué? ¿Dónde? En 250 noroeste. ¡No veo a nadie! Está ahí, al lado del árbol. ¡Eso es una puta piedra! ¡Deja de joderme porque no tenemos tiempo! Vale, jefe. Yo iré a esa casa de allí y tú irás a aquella. Nos encontraremos aquí fuera. Hmm, veamos. Una lata de refresco, un par de botas, pantalones, una mira telescópica y... más pantalones. ¡Maldita sea! ¿Es que no hay nada útil en este sitio? ¡Eh! ¿Sigues vivo? ¿Por qué tardas tanto? ¡Sal! ¡Tenemos que llegar a la Play Zone! ¡Eh! De acuerdo, jefe. Ya voy. No he encontrado ni una palanca. ¿Tú has encontrado algo? No mucho. Espero que encuentres algo porque si no, no podremos ir a la siguiente zona. ¡Espero un momento! ¿Escuchó eso? ¡Ah! Siempre estás igual. Son mis pasos, idiota. ¡Madre mía! ¡Mira ese botín! ¡Oh, tío! ¡No puedo esperar! ¡Ah! Él me atrapó. Él me violó. Debes irte sin mí. ¡Ah! Venga, hombre. No estás tan mal. Bebe esto. Anda. ¿Eh? ¡Vaya! Ahora estoy mucho mejor. Sí, sí. Tenemos que seguir. Creo que he escuchado tiros. ¡Oh, mierda! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Entra en el coche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Aaah! ¡Ajá! Yo conduciré la siguiente vez. ¡Cóllate! ¡Cóllate! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!